¡Suscríbete al canal! ¡Mir, mir, mir, mir! ¿Dónde tengo tareas? Pisting, electricidad y reactor Vale, vale, vale Ahora sí es para estar grande, no Pim Pim, pim Pim, pim Pim, pim, pim Pim ¡Pas siempre! ¡Siempre! La cagué en la última Pim, pim Pim, emergency meeting ¿Qué pasó? la escotilla en la zona de energía escúper alcantarilla la tradición en la siguiente nos podemos poner sombreros de cumpleaños la tradición en el primero yo presionó el botón los odio los odio los odio los odio los odio los odio yo más en el año yo no soy y recuerden a cooper como te creemos cooper y ya tengo una idea ayer no podemos hablar puta madre hasta la siguiente de una de junta brita una junta pero arregló y yo te estoy haciendo para el otro lado no papá luchan no me mates porque luchan es el amor de mi vida me ayuda a reparar y no por qué no es acá no cerraron la puerta que tarea puedo hacer entonces forma navegación download no huevo creo que Melissa acaba de saludando a alguien tengo una idea tengo una idea este si... ok, alguien se estaba encerrando mande, mande, ¿qué pasó? y si vamos a ver este a cooper mientras hace una tarea y nadie hace ninguna tarea y vamos, se sube la barra de hecho puede acompañarme todos a verme como me escaneó en la sala de escanear para que después de eso vamos a dejar que recupera una él y nadie hace nada para ver si sube la barra yo también una tarea porque no tengo escaneos a lo mismo que cooper entonces es que me limpa la próxima le bajar un poquito el tiempo de decisión también tengo lo de la escala pero yo creo que no tengo escaneos aunque dice ser bueno mute el que se está jalando la masa es que estoy llenando tengo un jugo y lo estoy quitando no me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto eh ok ok cooper no mames cooper 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 que no había ninguna necesidad de ¿Por qué sabía que iban a ser ellos de todas formas? Pues no tenía ninguna tarea Yo les dije desde el principio que era Cooper En la segunda ronda estaba muy tarda Y me dió como Ay, Añanín, lo finábamos No, ya puedes hablar, ya puedes hablar Todos sabemos que es Cooper Porque son dos impostores Ya, pero no, yo Ya votamos al primero, ya votamos a Añanín Añanín, ¿verdad? No, a ver, no sé si te enteraste Pero vendí a Añanín Sí, por eso, yo sabía, por eso lo dije Y nadie me hizo caso Creían que estaba loco Esperamos cinco segundos para votar a Cooper Tú eres fulladísimo Cooper, Cooper, te amo, pero te tengo que votar No soy yo, es Gamma Yo estaba súper lejos Es el verde, ese es el verde ¿Cuál de los dos verdes? La verde se me de fuera Eso sí me de fuera El clarito, el clarito Cooper, Cooper, te amo Pero esto no lo podíamos dejar pasar La Meli viene Ok Me perdonas, Meli Meli, ¿ya te puedes desmutear? Te odio, cabrón A huevo A huevo, ganamos Naomi Aquí 비calo Que paro El cristal Sí, era donde ¿ realize qué es? Que ahorita Mee, mí, 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 mí Está bien ayer Entonces supident Unknown Vamos a almacén En almacén vamos a llenar la gasolinita Cosas muy importantes de la vida Chicos, ustedes necesitan gasolina para poder vivir Se imaginan que en el fondo No estuviera muteado y estuviera siendo el pendejo Como un imbécil Eso no está pasando Porque yo me puedo ver si se mutean Wey, estamos los tres Wey, no mames, mi gato ahorita, no mames Es el peor momento, gato, es el peor momento Neta, es el peor momento No había necesidad No había necesidad de eso Pero deje de tocar Me cago en todo, sigue tocando Espérate, voy a ir a abrirle la puerta Ok, ¿a dónde tenemos que ir? Wey, no Wey, tengo reactor, tengo reactor, tengo Bien Se lo mamaron bien, cabrón Se lo mamaron Wey, se atrapó en cafetería Pero muy justo Hola, buenas noches Ah, la vez, ya dos Yo me gustaría decir algo Espérate, espérate, espérate Yo vi que Cooper salió y me dejó solo con este wey Ok, hola, yo estoy con Sugar, literalmente estuve con Sugar, lo puede haber matado No, 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 no A ver, a ver, ¿quién no está hablando? Está hablando ni a alguien Se metió, mató a alguien, yo lo vi con mis ojos Si te dije, Jare ¿Hola? Sugar, estaba contigo, ¿sí o no? Cooper, 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 déjame dar, déjame dar, déjame dar, yo quiero decirlo Escúchame, no, 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 escúchame Sugar se fue para el lugar de donde estaba el cadáver, ¿dónde estaba el cadáver? Eres, es por los bits de Víctor Es que, yo quiero aclarar A Ñanín, ¿dónde estaba el cadáver? Déjame dar a mí, Cooper Yo estuve con Meli Hola, Fabián Ese güey, ese güey, ese güey, el blanco me estaba siguiendo Y de repente yo seguí avanzando y el que murió fue, y el que estaba con él era Ñanín Era para Ñanín, era para Ñanín No votaron, no votaron, no votaron Es que no entendí de tantos que hablaban Tómalo Era lo que quería decir, que Ñanín se había quedado solo con el blanco Ey, mutense, mutense No mames, neta, yo estaba ya listo para decirlo Y se ponen con sus tonteras Hasta mames, Meli Ok No mames, Meli me está siguiendo Meli Hello, Meli No, me encerraron con Sugar Daddy Hola Darkness Hola Hey, somos las chicas super poderosas ¿Cómo sí? Tengo una pistola de la basura que viene Llego o no llego, cuánto tienen, queda 20 segundos Va a ver, pero debe estar esperando Yes No, pues sí se logró La plus de malvado Pipi Ah, verdad, no tiene forma de tortuga No sé, lo había escuchado, pero nunca lo había visto Va, tenemos una tarjeta de administración No creo que el asesino siga ahí Si el asesino siga ahí No, no, no tengo ya nada que apostar Oye, ¿cómo se hacía este? Oye, esta es muy fácil, mira ¿Ve? No lo entiendo porque la gente dice Pero que es muy difícil, ¿no? Es exageradamente fácil Es de las tareas más fáciles que hay Voy a ir a la media Y vamos a guardarlo del scan Para luego Ok Quiero decir dos cosas Quiero decir dos cosas antes que nada La primera es que solo encontré el cuerpo No había nadie Y la segunda es que tengo escáner Por si quieren comprobar mi inocencia Ok, yo sé que Cooper no es Muy bien, tengo una duda ¿Alguien ha estado con Jova? Jova estaba con Shvardad y conmigo Pero luego yo me fui Kimi, yo me he estado Yo me he encontrado varias veces con Kimi Sé que ella no es ¿Ella? ¿Por qué? ¿Meli? ¿Por qué votaste? ¿Por quién votaste? ¿Meli mío? ¿Por qué votaste a Meli? ¿Meli estaba muy sospechosa? Sí ¿Alguien la dijo? Sí, yo la vi Pero estaba tomando algo sospechosa Sí, sí Yo la vi Pero fue hace mucho ¿Por qué votamos? No, 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 no Escribo, 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 escribo Escribo Es que hay muy poquito tiempo de voto Se me huyó, parece que se me huyó Me siguen a scan para comprobar Ah, sí, 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 sí Ya 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 Estoy bien más No va, tampoco es Va, bien Ok, creo que ya tenemos claro quién es Yo lo vi, Cooper, yo lo vi Yo lo vi, Cooper, yo lo vi ¿Saben quién es? No No ¿Qué vieron? ¿Vieron? Unas últimas palabras que tengas que decir ¿Quién? Hey, gracias por los Big Sur Todos estamos de acuerdo de que es Melly ¿Qué están reportando? Yo vi que a Melly salió con Cooper Todos hicimos tareas y todos nos vimos Sí Yo acababa de llegar Oye, Cooper también se salió junto conmigo Pero Cooper salió primero Cooper salió primero Y yo vi a Cooper hacer la tarea de la basura Pues yo ni siquiera hice nada Apenas me iba a escanear Voten por Melly Ni siquiera me dejaron, iba llegando Ah, pues yo voto por Melly Es Melly, es Melly Dos personas escanearon Pero yo apenas iba llegando Apenas me iba a escanear Es Melly Qué raro No sé mentir Es muy obvio Mira Ah, güey Diz, 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 gente, diz Ay Mmm